¡Volví! ¡Qué hueá pasito! ¡Aló! ¡Marta, venga la mamá a dos! ¡Pero la baluna está en llamada! ¡Ah, no? ¡Se fue a la puta! ¡Vuelvo a tirar! ¡Ahora somos seis! ¡Ey! ¿Quién se fue? ¿Se fue el moto también? ¿Quién se fue? ¡Ah, está! ¡Pero falta más! ¡No me falta, boludo! ¡Bueno, vamos por el momento! ¡Ahí está! 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 ¡Preguntan a la baluna si lo hablen! ¡Quién es mi pareja! ¡Háblenle a la baluna! ¡No! ¡Está atrás de mí! ¡No se puede, sí! ¡Vuelvo a tirar! ¡Sos mi presa! ¡Ya están jugando! ¡Casco, casco! ¡Me va a picar! ¡Me va a picar, mami! ¡Me va a picar! ¡Ya fue de tres! ¡Al fin mierda! ¡A de tres huevos! ¡De tres! ¡Somos pobres! ¡Somos pobres! ¡Tamara, hoy no vas a ganar! ¡Vanita es de la OP! ¡Diga, Tamara! ¡Hoy no vas a saco! ¡Vanita es de la OP! ¡Vanita! ¡Vanita es de la OP! ¡Sí! ¡Saco, ficha! ¡No, tú tienes que hacer piedra o papel o tijeras! ¡Cau, eh! ¡Tamorindo! ¡Ah! ¡Lóntalo! ¡Bocá! ¡Tamorindo! ¡Estamos tan al pedo! ¡Ay, cómo los amo, cojo! ¡Ay, me voy a comer! ¡Saco, ficha! ¡A ver, a picarte! ¡Ay, no! ¿Pero qué? ¡No! ¡Ele, esta mesa estaba hablando mal de usted, eh! ¡Pero no! ¡Saco, ficha! ¡No, a picarme! ¡Saco, ficha! ¡Rope el puente! ¡Saco, ficha! ¡Todos hagan fichos! ¡Muy mal, yo! ¡La rampa! ¡Saco, ficha! ¡Jaja! ¡Era, es rosa! Creo que la otra mesa está más divertida Normal, ¿no? Pero podemos hablar de mal de ellos Hablimos mal de Reo, pero escribimos Ya va a perderlo Largo, te estoy viendo ¿Qué me estás viendo? El culo de Reo es mágico, ¿qué? ¿desaparece? ¿Qué me estás viendo? Andate a la Shibushi Vuelvo a tirar Hablemos mal de Darko No puedo sacar chicha, ¿qué porquería? ¿Qué me equivocaba de Shibushi? Mira lo que pusieron, Tama Tama, el culo de Arte Como ficha y cuento 20 Ya empezamos Vuelvo a tirar Empezamos Estamos con una duda En serio, hijos de puta Ya, empezaste Hijo de puta No sé quién es quién ¡Saco ficha! ¡Saco ficha! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Me cago de puta puta! ¿Por qué? ¿Qué puedes sacar ficha? Yo no, qué injusticia Me voy a hacer amiga de Mata para que los mato a todos ustedes El pari El pari ¿Yo sicario? Ah Luego Hoy no ganarás Antes sí Antes sí ¡Ande, es una puta! El matar a sicario Como ficha y cuento 20 No, ya, ya Empezamos Empezamos, ¿cierto? Empezamos Ya Ya Noo 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 No Todo el mundo Saga Que alcaná en ondo esta fundada Me cago en este jugo de los cojones 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 rompo el puente, vuelvo a tirar, saco ficha, es muy puta, vuelvo a tirar, es una puta, saco ficha, que mierda, 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 más grande, veo tus intenciones, Mati Flip, no me vas a tocar, no me vas, no, me estoy haciendo amiga de mata para que nos mate a todos ustedes yo no tengo que matar, que mierda, que mierda, que mierda, que mierda, te haga, que mierda, que mierda, que mierda, que mierda es esta, ficha, que mierda es la injusticia, par que es de mierda, tu counts de esta puta mierda, que hijo, ay bueno, saco ficha no voy a comerte siéntate en la reo si te colegas un enemigo en común yo pensé que me había comido ya me asusté cuando fling tu y yo tenemos un enemigo en común voy a tirar pero yo no voy a ir a 57 como que no como ficha y cuento 20 movetes dale movetes te quiero tanto ah bueno ah bueno a mí hace que tu propio compañero te coma dime que va a pasar ante mi ojo claro no te cae algún día te tienes que mover ama algún día te tienes que mover de ahí polina cállate me va a picame chupame el pezón me va a picame que chupo bueno dale esta buena esta buena jesús 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 me dice amigo de mata te va a matar te va a matar te va a matar te voy a matar me voy por ama pero si mata no esta hablando pero estamos hablando por acá por el chat voy a matar ahí está viste me es el mejor amigo de esta voy a matar a madres ya me he matado amigo esta saco ficha matamos de cien la corriente es de reo que corriente si es verdad callate la busque ah bueno hay cojones la testa de reo hipnotizan la testa te paraliza rompo el puente rompo el puente joder rompo todo no rompo el puente no como ficha y cuento 20 un pasito a la vez vuelvo a tirar salen del cuello como no oh dama dijeron que te sale del cuello la fita si ese ya se ya que eso se mata es verdad dama eso si vos sabes que tengo las cienas en el cuello ¿Puedo? ¿Puedo hablar? Ah, no quería comer la mata Pandiflín, rompe el puente ¿Viste, pata? Pandiflín, el puente Que le corren a Reo No Me da picamen ¿Vieron la barba? Me da picamen ¿Qué arma se deslice? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está esa? Saco ficha Me da picamen Me da picamen ¿Qué? ¿Qué van a comer? Ah, te comí pata Estoy feliz Oh, mi está inscripcionada al fía Me va a comer, no, no, no Uy ¿Y eso qué fue? Por mentira y muy puta Uy Fíjate, ¿qué? No, no puedo Ay, por la mierda Uy, qué porquería Qué porquería Antes de te cagar No ficha Ver, ver Ay, manda casi casi Pero casi casi Que duro Lo viste Viole nada más Como que viene nada más Estoy acá Ayuda Me va a picar Roja como la reina Voy a dejar que se coman Estos chelos No, no, porra Como ficha y cuento 20 No, como ficha y cuento 20 No, no, porra Uy, bien Bien, bien Como ficha y cuento 20 Cierda Encima metió una ya No, por una No, por una Ahora que pasé 4 por 1 O sea, de miedo Pero no el de la zona amarilla Sino el de zona roja Sí, 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 ya sé Esa es la roja, es la roja La sangre Dice que no Viva la regla No, si usted Ay No, no, no No, no, no No, no, no Micaela ¿De zona amarilla? Este, ¿te puedo comer una ficha chasol? No, no No, no Sí, sí, cómo me da No, no, no No, no, porque Sí, sí, sí Todo se tomó así Tomarín de romper el puente Casi No, 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 no No te voy a comer Como ficha y cuento 20 Pero asombrame Sombrame Fran, asombrame Sí, 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 brame Mira, rompe el puente Hijo brome Viole la red con una escoba ¿Cómo una escoba? Qué asco Polica ¿Te puedes calmar? Río Hiciste un video con una escoba Espera, ¿te ella no lo sabe? Polica Toma, miña Toma Polica Toma Polica Toma, te tengo que contar algo, bro ¿Qué? ¿Qué? ¿Te puede callar la boca? ¿No se lo ha dicho a Ana? ¿Qué mía eres? Saco ficha Quiero la idea No puedo moverme Rompo el puente Me viene algo por mí Me rompo el puente que viene nada más por mí Hijo de puta Me rompo el puente Al fin, al fin Al fin Voy voy a tirar Rompo el puente Yo quería comer Mira otro Che, hace cuenta Hace cuenta Hace cuenta ¿Quién? No ¡Qué machita! Rompo ese por qué quería Ahora yo rompo el de zona 41 Mierda ¿Te van a romper a otro? Mierda Rápido por mí No puedo salirme No puedo salirme Ay, mamita ¡Ay, mamita! ¡Torpeza por tu ruta! ¿Qué le pasa a esa tipa? ¿Qué le pasa ahorita? ¿Cómo se? ¿De qué anda? ¡Mueve la fichita! Mierda Estoy jodida No Es como ficha Y cuento 20 Mueve 39 Ah, 59 Como roja ¡No, no! ¡Qué piedad! ¡Qué piedad conmigo! ¡Qué piedad! Como ficha Y cuento 20 Sí, sí No te hagas problema ¡Ay, mierda! ¡No! Por lo menos Se curaste una ¡No puedo moverme! ¡Me he herido! Acuérdate Como ficha Y cuento 20 ¡Qué piedad conmigo! ¡Ay, renas! ¡No! ¡No! Como ficha Y cuento 20 Cagastre Cuento 10 Jiji, bromo Hijo, bromo Hijo, bromo ¡No, bromo, 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 bromo! ¡El carma! ¡Pasala! ¡Vuelvo a tirar! ¡El carma, bromo! ¡No puedo hacer mucho! ¡Boluda, impensable! ¡Sacoficha! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Eso debió doler! ¡Ay, chau! ¡No! ¿Qué le pasa de nadie, ah? ¡Oh, bueno! ¡Fans! ¡Ah, no, quién es el! ¡Casito! ¡La ama búsqueda y la cadente! ¡El mormón! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Move cincuenta y nueve! ¡Buen, hiciste un puente, gracias! ¡Yo no! ¡La pandiflín es terrible comunista! ¡Viva el comunismo! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Como ficha! ¡Y cuento veinte! ¡Gracias! ¡No, salgo de tierra! ¡Dicho, polena! ¡Te pensan! ¡Te gusta que para mí, de verdad! ¡Ahora no te voy a participar! ¡Como ficha! ¡Como ficha! ¡Hijo de la marciana! ¡Bueno, me toca romper el puente! ¡Porque me toca romper el puente! ¡Sacoficha! ¡Sacoficha! ¡Tartilla, ¿qué me pasó? ¿Veiste lo que te mandé, Tama? ¡Ay, de mí! ¡Por eso sí que asquerosa! ¡Ah! ¡No te escuché! ¡Sacoficha! ¡Por qué está asquerosa! ¡Pero no quería comerlo! ¡Pero no quería comerlo! ¡No te vais a joder, pelotudas! ¡Mueve tu 4-0 asqueroso de ahí! ¡Anda a la mierda! ¡Te toca mover! ¡Te toca mover! ¡Mueve esta ficha! ¡Sí, muévemela! ¡No la puedo comer! ¡No la puedo comer! ¡Qué porfín! ¡No la puedo comer! ¡Río, ¿puedes romper el puente? ¡No la puedo comer! ¡No la puedo comer! ¡No la puedo comer! ¡No la puedo comer! ¡Ay, menos, mata! ¡No me coma! ¡Le da un pacto de matar a Río! ¡No la puedo comer! ¡Te la podías comer! ¡Ah, no la podías! ¡No la podías! ¡Pero va por mí! ¡El que de verga es el que... ¡Ajá! ¡La vinita! ¡Rompe el puente! ¡Ah, mira cómo no me co... ¡Ya rompa el puente! ¡Ah, cierto, perdón! ¡Eraba que estaba fichando! ¡Todo por imaginar un perrito dentro de una concha! ¡Qué amo! ¡Ah, mamá, no cuente eso! ¡Copié parte por parte! ¡Vuelvo a tirar! ¡No, no, no, no! ¡Te gustaste haberme comido antes! ¡Pero ya no lo puedes! ¡Me pudiste jugar el comido antes! ¡Si no hubieras movido esa ficha, ahora me hubieras comido! ¡Eso me dijo abajo! ¡Yo no fui! ¡Eso me dijo abajo! ¡Pédala, muy pelotida va a ganar! ¡Qué porquería más grande de esta puta vida de los cojones! ¡No voy a ganar en esta per... ¡Pierro que! ¡Odio! ¡No voy a ganar el parqués! ¡Reo! ¡Mirá que acá, si tengo que comer, tengo que comer! ¡Vuelvo a tirar! ¡Porque es la única ficha que me queda! ¡La risa lo mata, por Dios! ¡Me da miedo! ¡Parece... ¿Cómo se llama ese perro de las carreras? ¡Ese perro de las carreras locas! ¡Como ficha, se me está riendo 20! ¡Perdóname! ¡Sí, rompe el cuento, por favor, gracias! ¡Te vas a ver, te vas a ver! ¡No te preocupes, Reo! ¡No! ¡No! ¡Como ficha, se me está riendo 20! ¡Pará, pará! ¡Eso no es nada, mira esto! ¡No, no, por favor! ¡Como ficha y cuento 20! ¡Ay, no! ¡Es asqueroso! ¡Ay, no! ¡Ay, ya estoy ganando! ¡Ana, y le importa, ama! ¡Ana, te voy a tirar 20! ¡Pareo! ¡No te cagas! ¡Eso es la mejor compañera que tuvo en Parchís! ¡Sí, me callo de la boca! ¡Eso mismo le dijo a la pandifling! ¡Saco, ficha! ¡Sí, es un traidor, ma! ¡Asteroso traidor! ¡La pandifling! ¡Eso es la verdad! ¡Pero no! ¡Mira como te comas! ¡La puta ama va a ganar! ¡Saco! ¡La puta ama! ¡La puta ama! ¡La puta ama! de madero ganando ganando así me sale el número para matar y no creo que me sale luego cruzaba los pelos de la concha y a pesar que me fue fundoso saco lo de cilindro a ver si puedo no saco los a las conchas ganado va a ganar la mierda esta no me lo tengo gana la verga esta va a ganar la verga esta va a ganar la verga esta bueno y cuando gano que hago despues me meto la ficha por el norte si te la metes bien por el norte y te la introduces con vaselina ahi van a darle y luego cajas arreo gané 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 andate a cagar gané de nuevo de nuevo de nuevo si yo digo que si o nos cambiamos de mesas cuento 10 yo me voy a ir a ver el partido de allá mira reo no elijo un un jugador de mi mesa si mata yo te elijo mata yo ni juego horrible boluda me estan llorando la patina que culpa tengo el partido la estrategia es de suerte y tengo una suerte del culo esta es la peor partida yo te digo mata vas a jugar que? ven y mata ven y mira el partido de acá como? pone ver a ver a ver que hola bebé como como ficha como ficha y cuento veinte como ficha y cuento veinte como ficha y cuento veinte que son malditos que son malditos pobre patina te esta pasando igual que a mi y monito mia ficha roja no la regla esta maldita sentado como publico la regla esta maldita cuento diez anda a cagar eh gane gane anda a cagar que tu puta mierda saco ficha yo no tengo ni ganas de jugar yo no tengo ni ganas de jugar se lo truco se lo truco la muy puta cuento diez creo te deje diamante en el cofre saco ficha si te deje diamante en el cofre para que lo uses para el capitulo gane 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 callate la boca monico gaman yo no juego malditos como la suerte que es diferente jajaja 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 te voy a regalar una escoba cuando visite argentina callate la boca no esta de aca no te voy a ver jajaja jajaja que no te estes diciendo nada chivas si si menos de ser bueno a ama le voy a regalar una cebolla bien ya se la mando a ella jajaja 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 que ya me pira a vos no se pero yo quiero olvidar en tu video en tu polo video de una cebolla metiendo sin tu polo saco ficha jajaja 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 que? si el puente fran si obviamente el 69 no va a querer el 65 no va a querer comer el 69 el 69 saco ficha mal pensado que son todos jajaja 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 no tiene 69 en todo caso no hay 69 jajaja rompo un puente jajaja si 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 rasgo si rompo el 5 puente si pero pueden sacar un 5 eh si bonita subcampeón jajaja pongo el fuego a tirar jajaja saco ficha ay si no don Jaime saco un puente y te meto otro puente que hermoso las conchas jajaja 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 ay si no puede mover no sabía no sabía no sabía no sabía vuelvo a tirar vuelvo a tirar adiós como ficha y cuento veinte no importa no importa no importa no importa ahi me puedo mover puta barata 666 y puntiflín se parecen son esenas hija de puta jajaja en el campo de clima de sacrofecho en este momento no 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 Crespo, que te in. Crespo, que te in. Crespo, no. Ay no. No, no creo que sea. No siento por no. Ay no. 3, por favor 3 NO ¿Qué fue eso? Ah, no, no, ya sé Un 2, un 2, por favor, un 2 Puta no Bien, puta madre, luna Vuelvo a tirar Ah, dale, boludo, termina el juego, che Y con mata queremos romper el culo a todos Y encima por qué será ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué carajo? Creo que le dio algo Vuelvo a tirar Vamos a tirar Sí Vamos Mónica ¿Qué te pasa? Sí Vale, conmigo nos fichan ¿O no? Casi Vuelvo a tirar Vuelvo a tirar Y rompo el puente Oh, chao, le rompo el puente Ahí Tengo un puente y atrás y no te preocupes Esto es lo que se trata Que ruido está en uno Aquí, atrás Por adelante y por atrás Vuelvo a tirar Dos por adelante y uno por detrás Vuelvo a tirar un momento Amado, amado Rompo el puente, que rompo el puente ¡Rrompo el puente guerra rompo el puente! Mira esto, mira esto Ay, qué lindo Vuelvo a tirar Sí, pero no puedo más Rompe el puente Rompo el puente Ay, no Vuelvo a tirar Saco ficha Vuelvo a tirar Ay, sí Maravilloso ¿Qué hace con la puente? Pasa, comérmelo Ah, no Ay, se ponte otra vez Qué fiera Ah, puta No me puedo quedar ahí Bye, bye Vas a morir Vas a morir Algún día todos vamos a morir Pero vas a ser la primera Saco ficha Y rompo el puente Dale, quiero ir a la vuelta Quiero ir a la vuelta Voy a dar la vuelta Con mis tres filas Mata Vuelvo a tirar Idiotas Vuelvo a tirar Tama ¿Qué? ¿Nosotras alguna vez nos sacamos una foto abrazada? Eh, no ¿Eh? ¿Cómo fue ese fácil eso? Agarrándole las manos, sí Agarrándole las manos, no se puede Sí, sí, sí Tengo Tengo una Estamos abrazada Pero es ¿Cuál es? Ay, no Hicimos una Vuelvo a tirar No, brudas Y bueno Pero ya es Comprame un puente No tengo para el puente Cuidado con mi fila No, no Se ha fichado por ti No, no sé No, no sé No, no sé No, no No, no No, no No, no Se ha fichado por ti Con mi fila Ahí ves Va, Alu podía haber comido Pero bueno Cuento 10 Corre, Zarco, corre ¿No se escucha? ¿Cuánto dura esta partida? Va a estar que hay Tengo ni puente de barroba Recién veo eso No en tiempo límite Ay, no Ay, no Lo estoy Vas a romper No, no, no voy a romper Lo vas a romper No, no voy a apagar el computador No, lo tengo que romper igual ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Voy a apagar el computador ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Mira esto Mata Mira esto Mira esto No, ya Mata Vamos a tener que romper el culo A Stan Y a Reo ¿Me escuchaste? Ay Vamos, macho ¿Puedo cambiarte, compañero? No Mata Vos por el culo Vos por la boca ¿Por qué? Ey ¿Qué cariño? ¿Qué? Perdimos 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 No sé cuántas veces Tuve que dar la misma vuelta Reo, ¿qué me vas a dar? Nada ¿Qué me vas a dar? Nada Dale, entra 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 Pero ya no Tenemos que ganar No, no No, cagate Moriste entonces, hijo de puta ¿Qué te ayudo? Yo no pedí Final de la partida Reo, por tu culpa Di como tienes vueltas Traes vueltas A la maldita Tamprero Bueno Salgan de la mesa, queridas Te fui Adiós Si vienen los mejores de acá Adiós